Buenas tardes, muchas gracias por venir al acto de presentación del libro Viaje de la arquitectura al paisaje desde el interior de Málaga. Veo mucho a mí por aquí. Bueno, del doctor arquitecto Ángel Pérez Mora, arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Madrid en la especialidad de urbanismo y doctor por la Escuela de Arquitectura de Málaga donde ejerce como docente desde la creación del centro en 2005. Además, ya sabréis todos, Ángel trabaja desde hace más de 22 años como arquitecto provincial para el Servicio de Arquitectura de la Diputación Provincial de Málaga. Perfectamente, aquí tenemos al diputado de Cultura del organismo provincial al que quiero dar la gracia por acompañarnos. Bueno, como digo, trabaja en el Servicio de Arquitectura de la Diputación de Málaga en numerosos proyectos en el ámbito de la intervención patrimonial en el de equipamientos públicos, en la promoción pública de vivienda o en la redacción de planes de urbanismo para el Ayuntamiento de Málaga. Además de haber recibido numerosos premios, entre otros, el primer premio también a nivel nacional en el concurso nacional en el concurso nacional de ideas Palacio de la Duana por el Ministerio de Cultura en colaboración con Fernando Pardo y Bernardo García Tablia o el primer premio también a nivel nacional para el Centro Cultural de Marbella. Antes de dar paso al diputado de Cultura y Víctor González y a por su Vicente Astorga, redactor jefe del diario Sur que trazará una semblanza del auténtico protagonista de esta noche que es Ángel Pérez Mora, es solo decir que mi relación con la arquitectura viene de muy lejos, de aquellos años en los que dirigí la Galería de Arte del Colegio de Arquitectos en Málaga. De ahí que cuando Ángel me llamó para proponerme presentar su libro Viaje de la arquitectura al paisaje desde el interior de Málaga vi una magnífica oportunidad para propiciar el conocimiento y la reflexión sobre la arquitectura y el medio entre la comunidad universitaria que veo algunos que por la edad parece que son alumnos y que son alumnos, ¿no? Deben ser. Por perdón, por los humanos. Bueno, pues como afirma la tristemente desaparecida María Eugenia Cantau, una ciudadanía concienciada de las características urbanísticas de su entorno y consciente de la arquitectura que le es necesaria es una sociedad más feliz, más moderna y más culta. En consecuencia, desde el Vicerrectorado de Cultura creemos que esta publicación puede propiciar un foro de debate, promoción y difusión de los diversos aspectos relacionados con el hecho arquitectónico y el medio ambiente. El libro de Pérez Mora pone de manifiesto en un mismo plano contextual su amor por la obra construida y el territorio a partes iguales. ¿Y cómo lo hace? Nos lleva de la mano para recorrer una treintena de edificios donde escenario y arquitectura se dan de la mano. Con la mochila cargada por la práctica profesional de muchos años, el conocimiento de destacados maestros y teóricos de la arquitectura y el paisaje y un amplio bagaje sobre geografía e historia, arte y ciencia, filosofía y literatura. El autor nos propone siete rutas por una serie de obras construidas por él en el paisaje rural de Málaga, siguiendo una metodología precisa y bien ilustrada a través de gráficos y fotografías, muchas de ellas realizadas por él mismo. En este didáctico y apasionante viaje, recurre a un modelo analítico basado en tres fases. La exploración del proceso creativo de la obra construida y su relación con el paisaje, las reminiscencias, esto me encanta, por recuerdo, recuerdo de lugares y arquitecturas vividas tiempo atrás por él mismo y lo que él denomina las resonancias. Es decir, el estudio, el estudio, perdón, de obras maestras de la arquitectura y de la escultura, su relación y reconocimiento, como cuenta Rosario en el magnífico prólogo que introduce la obra, para finalmente apelar a lo humano, a la suma de conocimientos individuales para formar uno colectivo como la mejor base para establecer unos cimientos sólidos y atractivos. Y ya para terminar, solo me queda recomendarlo fervientemente, de verdad, la lectura de este libro de Ángel Pérez Mora que consigue convertirnos en expertos viajeros de nuestra propia geografía. ¡Gracias! Querido José Vicente Azorga, director del Junto del Sur, autor Ángel Pérez Mora, enhorabuena por tu obra, saludos a todos, desde esta ocasión, saludos especialmente al jefe de servicio de arquitectura y fomento de la educación y producción de Málaga y a su personal, a sus técnicos. Yo quiero decir que con ellos he tenido una relación muy estrecha durante estos años porque ellos han sido los auténticos magos, los auténticos artífices de la rehabilitación de la base de todo de la magueta. La verdad es que cambiar un edificio 150 años después solamente lo pueden ser en manos expertas como son las vuestras y como la Diputación tiene la fortuna de teneros, quería agradeceros por vuestra presencia, por vuestro trabajo y que nos sentimos orgullosos de la magia que hacéis con las obras. Dicen que el número 7 es el más mágico de los números. 7 son los días de la semana, los trabajos de Hércules y los pilares de la sabiduría. 7 son los días que Dios empleó en la agregación, los colores de arco iris y 7 son las vidas que tiene un gato. 7 son también los viajes que la han unido sobre la página del magnífico libro que nos ha traído hoy hasta aquí. Como Diputado Provincial de Cultura resulta especialmente grato intervenir en la presentación de una obra que tiene a nuestra provincia a su interior para ser más exactos como principal protagonista y coyuntor pertenece al cualificado equipo humano profesional de la Diputación Provincial de Mala. No todos los días alguien de la Diputación presenta un libro en esta ocasión que lo hace uno de sus arquitectos más prestigiados el también profesor Ángel P. de Moro. Enhorabuena y gracias por elevar el trabajo público o el servicio público a la categoría de libro. Un libro sin duda que formará parte del instrumental básico para futuras intervenciones en el territorio de la provincia malagueña. Toda tesis doctoral tiene algo o mucho de viaje de exploración narrativa verbal compositiva la de Ángel Pérez Mora leída el 3 de marzo de 2012 a buen seguro que lo truco. Lo que ahora presentamos es aquella tesis hecha libro y este sí que es un viaje total. El viaje desde la arquitectura del paisaje desde el interior de Madrid. Un viaje que va de la práctica a la teoría y de la teoría a la práctica deteniéndose en múltiples referencias y atalayas tanto visuales como conceptuales. 320 páginas en las que su autor nos habla de la arquitectura como una abierta como un principio de vida mirada mirada sobre el modo que tienden de respirar la arquitectura y el paisaje. Un paisaje recorrido, un paisaje contemplado. Son miradas desde la pintura, desde la literatura, desde la geografía. Por ellas aparecen Ardales, Casalmeja, Corte de la Frontera, Montejaque, Cerrato y Valle de la Rí y lo hacen junto a la línea rotunda del Palacio del Cursal de la Nostiaque, el cielo de Berlín, los colores de Oporto, la belleza del Siena, Roma, Egipto, Grecia, Yucatán, Almeril o París. En la Diputación de Málaga estamos de managüedra por este libro del que hay que señalar que no solo su autor sino su diseño, su cuidado y también su coordinación que vitorió a su lugar a la salud que viva la madre del mar, su impresión. Han estado en manos de profesionales de la institución provincial de la que este diputado se siente profundamente agradecido. Así que, muchas gracias a todos por nuestro trabajo y gracias a todos por tu presencia. Pues, va a trazar un recorrido por el libro y por el otro. Buenas noches, doctora. ¿Sabes? De cuatro horas. Buenas noches a todos, a mi doctora, a mi doctora provincial, querido Ángel, público. Este es un acto singular, por muchas razones, porque leer una tesis o exponer una tesis, asistir a una presentación de una tesis, sin ser curado, o sea, sin ser tribunal, y familiares y amigos, tiene su parte de la singularidad. Y es que mirar en la lectura del libro de Ángel es que despierta un interés más allá del que pueda tener alguien por la arquitectura, o sea, un interés profesional o la mera curiosidad. Yo me he llevado esa sorpresa al proponerte, al proponer en su libro, Ángel, una mirada nueva al paisaje, y además el paisaje conocido por todos, o bastante conocido. Y es que mirar el paisaje del mundo es quizá la actividad humana más irrenunciable, como reflejas afectadamente en el libro. Es algo, un acto cotidiano, te acepto, pero es de una potencia mayúscula. Por cierto, es la que se ha operado desde la vista, me lo reconocía, que ve el mundo de otra manera. Es un pequeño inciso, pero que refuerza la potencia de esa afirmación, de ese acto de afirmación. Pero es que Ángel, antes de que existiera esa cosa de la realidad afectada, de la realidad inmersiva, ya sabía que el horizonte y sobre todo el que se abre más allá de la ciudad, a pesar de que nada, como urbanista para la profesión, decía que más allá de la ciudad iba a ser parte de su día a día en el aprendizaje. Ángel es un madrileño que conoce como pocos la provincia de su patria chica desde hace 30 años y es también parte de la materia de muchos de sus sueños que figuran administrativamente como encargos de un arquitecto de la habitación. Él está en las antípodas de quienes a kilómetros de quienes ven los kilómetros como un penoso caje del oficio. Porque la suya es una relación a veces serúdica con el paisaje a partir de las soluciones honestas a una serie de necesidades. Aquí un cementerio, allí un parque, la serranía en un ambulatorio, un sendero que es patrimonio emocional de los vecinos o un instituto con vistas al horizonte gracioso que eso siempre en el bachiller abre mucho los ojos. Su intuición es mucha y tiene incluso obra en un pueblo como Casa Bermena que no sé si conocéis que es por los propios vecinos desconocido como el lugar que es un metalenguaje arquitectónico quedamos en el lugar no se puede quedar en los no lugares allí en lugar como el pueblo realmente es una cosa un hallazgo pues en ese contexto de arraigo de esos habitantes allí ha hecho ha rehecho mejor dicho Ángel el llamado Camino del Calván es un recorrido cuyo interés está en el propio itinerario es un sendero sutil y el bruto en el libro de Ángel pues viaja a la corporis ateneense es otro punto de vista sobre los olivos paisaje mediterráneo es de una de una gran carga milenaria esa esa referencia en el territorio Ángel también tiene en su haber proyectos que no están tan a la vista o sea perdón que no están a la vista como este como este que les puedo mencionar pero que fueron premiados y quedaron en el cajón pero esos no son parte de la tesis sino de la antítesis y se trata de la oficina del ente yo me he acercado a la tesis y consultado como vosotros imagino pues para conocer el mismo aspecto el dato el especialista ha sido por necesidad de la oficina pero en rara ocasión había amistad por medio con el autor salvo en la lectura como decía en el comienzo en la exposición de una tesis en lo que es el ámbito académico yo a Ángel lo conozco desde que llevó a Madrid llevó a Málaga hace 30 años y aunque los encuentros no han sido todos los frecuentes que a mí me hubiera gustado siempre ha mirado su condición de arquitecto meticuloso y paciente y está con él pues es un privilegio en la conversación en el trato ahora el contacto se ha hecho de nuevo frecuente gracias a su a su firma en las páginas del periodo es una tarea en la que demuestra pues la atención del principiante que es una cosa fabulosa en el sentido de que yo creo que todos debemos tener una dosis de principiantes en cada cosa que hacemos y bueno ahí demuestra pues esa esa condición de alumno aplicado y atento que fue en el bachillero y después de cada artículo o mejor dicho de la entrega de cada artículo interroga busca opiniones yo creo que lo hará lo mismo con las obras lo cual es una cosa fantástica los americanos dicen a este señor no le compré pues es una mano a este señor si le pediría cualquier opinión en relación a la arquitectura porque es una es una persona con la no solo con la mente abierta sino con las orejas de escuchar es un libro el de Ángel de viajes interiores como aquí se ha dicho de esos siete viajes interiores y eso cuando el pretexto de la ruta es Málaga y la filosofía muchas veces la que hace el guía resulta una invitación muy tentadora si le añadimos la reminiscencia y resonancia de esa arquitectura que más le conmueve pues tendrá un retrato aproximado del artista la curiosidad nos mueve a muchos en oficios diversos pero la de arquitecto y profesor está hecha de otra parte a Ángel le gusta sobre todo andar es un mecanismo profesional que es el de contemplar con el que marcamos distancias como la naturaleza con la naturaleza donde todo empezó esa es una de las evidencias lees el libro y te das cuenta que eso tiene que el fuego después nos permitía entrar en la narración moral en el intercambio de historia y andar es el ejercicio de la condición de habitantes privilegiados que podemos admirar y sufrir el paisaje también es un viajero ángel que no sigue la corriente y si lo haces con toda la deformación porque está felizmente preso del oficio es como el zapatero que mira zapatos de otra manera pero como el peruquero que se fija en los peinados para ir más allá o el cocinero que saborea una obra ajena y se convierte sin querer en un maestro a base de modeste ángel es un arquitecto que mira a otros lo cuenta y se recrea lee en la obra de otros pero lo hace de la única manera eficaz y la más humana que es andar sin perder la vista en su tierra en el horizonte en el cielo en los enclaves arquitectónicos más visitados del mundo que son parte de su mochila su compañero Javier Bonet Huskis que se ha asomado como sabéis a la mejor arquitectura que se hace en Malga lo cuadra dentro de los arquitectos silenciosos una expresión que encierra una media verdad porque ángel como a todos los arquitectos le gusta hablar por sus proyectos pero para eso tienes que encontrárselo por el camino como un libro abierto o pasear su tesis con una mirada sin contaminar bueno pues ya llegamos como he dicho antes al auténtico protagonista de esta noche ángel Pérez Mora que va a hacernos imagino un recorrido por el libro y sin más ángel muchas gracias bueno antes que nada le quieroos a todos los que estáis gracias por estar aquí gracias gracias a la directora a la directora Tecal de Peregras a la directora de Cultura a la directora González de Cier y a José Vicente Astorga del diario superador bueno en fin no me esperaba yo tan buenas palabras que lo que sí quería hacer lo voy a intentar lo más gracia posible una introducción o contar con imágenes esto esto que hacemos bueno que digamos que da lugar es un poco como un resumen de una vida y de un trabajo lo que presentamos ahora lo presento es un libro y un libro que bueno que tenéis aquí por cierto que luego a todo bien se le ha entregado el libro es una cosa así como con un montón de hojas y textos que no son apas pero que en este caso son muchas cosas a la vez y por lo que es la introducción es 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 un refundido de la tesis de la tesis electoral pero es que esa tesis es una investigación sobre un trabajo que hacemos en divulgación y lo he hecho compartiéndolo aquí con compañeros que están aquí por cierto y otros más y además y por tanto es un un texto que es un testimonio de de una experiencia profesional real real en Maraca digamos que es lo que se presenta por último quiero agradecer a bueno a todos los compañeros que he tenido de trabajo en invitación especialmente a que nos han acompañado a los arquitectos más que nuestros agricultistas y delineantes que son como nuestro acompañante en la dirección de obra y acompañante de como ahora veremos no solo de obra sino de viaje a Alberto Muñoz Martínez que le he visto a 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 José Manuel Ricardo con los cuales he compartido ahora dicho esto voy a intentar hacer una una exposición rápida o 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 Porque vamos, en todo el campo que manejamos de trabajo y de ingeniería abierta, nos centramos siempre, tenemos la suerte de centrarnos en proyectos. Ahora, lo que ocurre es que, bueno, porque son los proyectos, digamos que el arquitecto hace como un círculo que diría un informático, después de estar en la oficina, salir y volver a entrar. Salimos a un terreno, a trabajar con nuestros clientes, que son los alcaldes de nuestro pueblo, y con objeto de hacer un edificio, un programa, que está más o menos definido, para volvernos a la oficina y hacer un proyecto. Y luego ese ciclo se vuelve a abrir cuando el proyecto salimos a la boca. Raramente tenemos la oportunidad de trabajar con esta imagen que vemos aquí, que es una obra sencilla o pequeña, por ejemplo, en un pueblo como el Auján. Hay un aparcamiento, las imágenes son de unos planos, que hacemos de un aparcamiento público, para el ayuntamiento. O esta otra, que es una breve, en fin, de un pequeño edificio para un centro de salud en Montejaqui. Estas obras, tanto la anterior como esta, son como obras concretas, entre edificios. Esos son raros. Lo ocasional, lo más general, es que nos suceda, como en esta que ven ahora de un colegio, en el corte de la frontera, donde trabajamos sobre terrenos que muchas veces están definidos por caminos. O sea, que yo no conesto decir que son terrenos abiertos y que nada tienen que ver con lo que algunos pensábamos cuando hacíamos la carrera o que queríamos hacer la profesión, queda siempre, pues, enterrarnos y definirnos un detalle definido. O sea, quiero con eso decir que, bueno, que los planos de estos proyectos que hacemos, o hacemos en la oficina, pues, van adquiriendo como, digamos, son de ejemplos muy sencillos o muy simples. Y casi, casi, estoy tirando de corrido las obras que se van a recorrer, pues, son como casi, casi como el mismo central. Este, por ejemplo, es uno de los primeros, el acceso a la prueba de Ateneano, o este otro que es una reforma para un cementerio en el Valle del Reis. Bueno, este es, nuestro primer paso es, nuestro primer punto de salida es en la oficina. Y de la oficina nos vamos a las obras, ¿no? Las obras en Diputación, pues, son en los pueblos de Málaga, que, bueno, como ven aquí en esta imagen o en esta otra, tienen muy poco que ven, tienen lechuras, sus calles, sus edificios, su construcción, tienen una actividad muy distinta a la que normalmente nos desenvolvemos, ¿no? Y, rara vez, tenemos la ocasión de trabajar, como en esta imagen, en una calle bien definida y poder reformar, como es que es una reforma para una biblioteca en Villanueva de Tapia, ¿no? De una edificación entre mediales. O esta otra de poder diseñar o construir una pequeña pieza, que es una colchera, para Villanueva de Tapia también, una colchera en un conjunto de edificios como que pone una pieza en un buzle que es el caserío de un pueblo. Digo que estos son raros porque lo más normal es que hagamos obras como esta que vemos que tiene una imagen, que es una ampliación del cementerio de Lourdes. Y, bueno, las obras, las fotos se ven que entre unas y otras hay otra calidad de imagen, esta de las primeras. Y es lo más normal es que nos encontremos obras que son así, como... Es una obra que no es un edificio nuevo, sino que es una parte de otra cosa que ya existe. Y en este caso existe un cementerio y aquí hay que ampliar, abrir una tapia, poner una rampa y hacer un pequeño pabellón de nicho, ¿no? Y cerrar con un buzle. ¿Por qué pongo esa relación? Porque lo que nos sucede es que, bueno, como yo creo que nos pasa todos en la vida, en la arquitectura, pues uno va al mercado o va a la arquitectura buscando algunas cosas y suceden otras, ¿no? Y con esta imagen final, esto es una hora media en el corte de la frontera, donde, bueno, vemos que nuestras obras, mientras las hacemos, que son lentas, pues se van colando otras cosas, ¿no? Entre los proyectos y las obras, en fin, están, vamos de obra en obra, vamos de pueblo en pueblo, ¿no? Lo que nos sucede es que las obras son pequeñas, pero los pueblos están, aunque Málaga no es muy grande, los pueblos, en las distancias, de pueblos de 20 a 20 kilómetros, generalmente son superiores en tiempo a media hora y a veces de una hora entera por 30 kilómetros, ¿no? ¿Qué nos sucede? Nos sucede, bueno, todo lo que comparto este trabajo, porque no tenemos más remedio que apuntar varias visitas en un día y entonces nuestro día, curiosamente, se conoce, así que yo lo conocí desde el principio de estar en la diputación, que te ibas de viaje, y ese día de viaje era irse de obra por los pueblos de Málaga, ¿no? Pero realmente era un día de viaje, no sabía qué sabía y, bueno, pues no sabía más o menos si no podía volver, pero no era seguro, ¿no? Esa, quiero contar con esto, que uno visita tres obras en tres pueblos distintos y a lo mejor las visitas son 20 minutos, otros 20 y una hora, pero sin embargo, echa cinco horas en ir y volver y en charlar, o sea, se hace uno amigo, desde luego, con quien comparte el viaje de trabajo, pero lo que digamos, charlamos, conversamos, nos miramos, en fin, conducimos a veces, más ahora, pero digamos que hay un tiempo largo que sobre todo miramos por la ventanilla. Semana a semana, año a año, echamos horas de carretera y cultivamos miradas sobre la tierra. Quizás es ahí por donde un día empezamos a querer saber qué es eso del paisaje, pero con eso introducir que esto de la arquitectura del paisaje, contaros un poco de dónde ha venido y está ahí en ese tiempo, ¿no? En ese tiempo muerto de miradas y carreteras. Y con eso de que queremos saber de qué consiste el paisaje, pues no sé quién, si fue las carreteras o el tiempo que nos echamos a leer y con esa preocupación, pues uno llega a leer y en algunos libros se encuentra con que ve mejor que en ningún otro lado los valles de León en el río El Olvido de Julio de Amazares, o que ve mejor que cuando vas a Almería, los campos de la tierra seca de Almería y los campos de Míjar de Juan Cuentísolo. Que ve mejor la campiña catalana en un libro maravilloso que a mí desde luego me coincidí, coincidí, o sea, como compartido con empezar a escribir la tesis, de Viaje a pie de Joseph Planck, que tiene unas descripciones maravillosas de la tierra, ¿no? Todo eso entonces uno a los libros y luego vuelve y vuelve a mirar y, como yo creo, como todo, pues mira de otra manera, ¿no? Y, bueno, aquí pongo una serie de relación de, como estas, pues tendremos 200.000, pero lo curioso es que los trabajadores que trabajamos en arquitectura o en ingeniería, en diputación, las tenemos en la cabeza, o sea, las tenemos en la retina, ¿no? Como esta imagen de Ardales o esta otra de Benadarín. Apuntamos, lo que señalo es que uno va a hacer arquitectura y acaba apuntando cosas que en principio no son arquitectura, pues están ahí y que a medida que pasa el tiempo notamos como que importan más, ¿no? Ahora mismo lo único que quiero comentar es hacer algunas citas de una reflexión que estoy haciendo de donde viene la tesis, ¿no? Entonces, esta preocupación de viajar y de paisaje, pues igual que leemos, miramos y encontramos a un profesor que se llama Javier Madruelo, que dice que, por ejemplo, que el paisaje solo aparece cuando miramos intencionalmente sobre la tierra, ¿no? O sea, que el que no mira intencionalmente no ve el paisaje. Y entonces uno se pone a buscar y con Julio Caro Baroja, que tiene un libro maravilloso, que lo ha votado, que, por cierto, aquí en paisajes y ciudades, con él aprendemos que lo intencional, lo superrelacionado que está el hombre con su ecografía, la ecografía con el hombre. Y aprendemos también con el profesor García Huatas, que en el estudio del paisaje, escribe la pintura de Paul Cézanne, pues pone su punto de arranque en una mirada afuera, que, curiosamente, evita la literalidad de lo que se ve, ¿no? A través de los cuadros de Cézanne y de los cubistas, llegamos más fácilmente al concepto de paisaje como conjunto de cosas en desorden y en amalgama. Y también entendemos que para ver paisaje, además de Gustavo de Cézanne, lo tenemos que ver en la pintura de Monet, la de Sorolla, la de Tarnes, pero también en la geotografía de Rochenko, con las artesculturas de estos maravillosos, que hay ahora, artistas del paisaje, del landscape, como Nancy Hall, con sus túneles de sol, que vemos aquí, como Amicha Serra y otros, ¿no? Y entendemos que para ver paisaje también nos tenemos que, podemos profundizar más si leemos a los poetas y releyendo, por ejemplo, a Antonio Machado, encontrado cosas como esta que dice campo, 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 sobre los olívoros, cortijos blancos, un resumen de algo que está ahí, que está ahí, es decir, y que la lancha que es Andalucía, pues viene, una vez que lo lees, se te queda ahí dentro y viene y vuelve, ¿no?, cada vez que sale. Después de todo esto, pues va a ser la imagen a propósito, porque no sé si el que vino antes, yo creo que vino primero a la diputación y luego, y luego voy a comprar un loche como este, y me metí en el río Colón, que está ahí, ¿no?, pues lo que hay que hacer después es tambullirse, ¿no?, después de ver el, tambullirse en el paisaje y entonces, digamos que después de este flash, pues viene, volvemos sobre nuestros pasos y miramos la arquitectura de otra manera, y nos damos cuenta que esa arquitectura que queríamos hacer llevados por una necesidad que parece que tenemos, una necesidad humana, de dejar huella, empieza a participar de lo que nos queda y miramos con otros ojos a nuestros teóricos favoritos, a Álvaro Alto, a Juan Antonio Poder, a Juan Navarra, a Álvaro Siza, junto a Esteban Hall, y nos parece claro que solo puede construir paisaje que sabe empaparse de la esencia de cada lugar. Tengo aquí una frase de Corbusier que dijo, que le dijo personalmente a Oscar Niemeyer, tienes en la retina de tus ojos impregnada la figura de las montañas de río. También otra de Kenneth Franto, que escribió sobre Álvaro Alto, la relevancia de la obra de alto, cuando el siglo que viene reside en su convicción de que la obra construida siempre ha de someterse en gran medida al paisaje, fundiendo y confundiendo la figura y el terreno. En fin, las saco aquí y las leo porque son citas como otras tantas que están por ahí en la tesis y tienen que estar porque uno tiene que apoyar que sobrados maestros lo que en determinado momento se está pensando. Y entonces pensamos que si el arte es partícipe de los artistas, desde la propia obra, también el paisaje, puede participar del arquitecto la sobra de los maestros. ¿Qué queremos decir con esto? Algo así se desprende las palabras de Sifentino. Cuando dice que donde quiera que va alto, está Finlandia. O sea, que Finlandia va con alto. ¿Alto va a hacer una cosa? A Finlandia. Ella representa la fuente íntima de la gracia que aflora en todas sus obras, como España para Picasso dice, o Holanda para James Joyce. Estas son imágenes de una laguna, la laguna de Campinos. Desde nuestros viajes hemos constatado en la práctica que arquitectura y paisaje siempre han estado en relación, que ideas y pensamiento vienen con el paisaje de la arquitectura. Pero ¿dónde empieza y termina cada una? Ese es su punto. Entonces, o sea, en esa disyuntiva, yo creo que señalo porque, y voy a intentar ya resumir lo último para que las signos del libro, en esa disyuntiva de la arquitectura y que termina cada una, pues nos decidimos por eso a estudiar a la vez arquitectura y paisaje juntas. Y encontramos una definición del nombre sur que dice, la arquitectura va a ser representar lo que hace visualizar un modo distinto de estar entre la tierra y el cielo. Se fue como nuestro primer paso para aportar un terreno de lo que iba a trabajar, de lo que iba a estudiar, ¿no? Que era un arquitectura o una arquitectura en un campo allí. Un segundo paso fue estudiar una obra que estudiamos nosotros, como este tema que tenemos aquí del Camino de Calvario. Porque creo que acercarnos a su granidad, desde la propia vivencia, nos iba a permitir profundizar más en lo fenomenológico, desde lo circunstancial, como propuso Gasset. Una frase lo que yo abría en el cuento aquí es decir que el hombre rinde al máximo en su capacidad cuando adquiere plenamente conciencia de su circunstancia. Que limitación y circunstancia son todas las cosas mudas que alrededor están en nuestras obras. Dimos otro paso así, cerrando una arquitectura desde la experiencia propia. Entonces, o sea, toda una serie de cosas que desfilan, ideas, imágenes y obras, había como que poner las órdenes, ¿no? Y decidimos estudiar las dos cosas juntas, arquitectura de paisaje, en hacernos un lío y apoyarnos en la práctica de las obras que estábamos haciendo. Nos quedaba intentar qué y cómo estudiar y cómo organizarlo. Y viene aquí esa imagen a cuenta, ¿no? De un clínico abierto. Abrimos una tabla donde colocamos imágenes y en las obras construidas que habíamos estudiando. El solo hecho de hacerlo, además de quitar la selección, generaba una clasificación. Este es la fin y al cabo como el marcar el proceso por el cual, pues, íbamos llegando a una reordenación de la clase. En existencia de espacio arquitectura, lo que es un propónico, el espacio queda organizado a través de su proceso de imitación, desde las obstrucciones que determinan el perímetro a la visión posible. Este fue como el punto, el cuide de donde decir dónde estaba una cosa y dónde otra. Las obras ahora podíamos clasificarlas según una relación de relaciones, según relaciones con el afuera. Y que poco a poco esto iba definiendo, iba a redefinir nuestras obras a la vez, para llevar cada una un nombre de uno de los guianos, como objeto contrafondo, media ladera, arquitectura como ruptura. Situamos teoría del paisaje y de arquitectura en unos laterales y en el centro la realidad concreta que íbamos estudiando. De esa clasificación y número de obras se obtuvo una redefinición concepta de los lugares. Así sucedía que recorriendo a la obra de nuevo se generaba experiencia sobre la que llovían vivencias y recuerdos relacionados con ella, que teníamos que anotar para después analizar. Vienen unas imágenes rápidas de que decidimos estudiar, por ejemplo, articular cada viaje en campo, que llamamos exploración de recuerdos y de resonancias. Y reseñamos semejanzas entre una obra y nuestros recuerdos. Por ejemplo, aquí una imagen que hay atrás del Camino del Calvario con una imagen de arquitectura de recorrido con nuestros paseos por la seda de Guadarrama, Caminos Mí. A eso le llamamos campo de distancia, donde relacionar lo que ahora mismo experimentábamos el recuerdo. Encontramos también paralelismos con obras maestras que nos generan pensamiento e ideas y lo delimitamos en un campo de resonancias, como esta que se produce entre una arquitectura media ladera, como el cementerio del Bahía de Arquís, que hay una imagen ahí a la izquierda, el Jardín Botánico de Arforona, o un proyecto del maestro Rodentz, el barato de Valentín, y ahora volvimos a dibujar un tríptico abierto con nuestras obras en el centro, franqueadas por textos de paisaje y de arquitectura. Y entonces notamos como si volaran las ideas, las ideas se disparan de un lado a otro y como en el gráfico, donde cuenta mejor en ningún otro sitio, se lanzaban sobre el cuadro sobre sitios concretos, apuntando a una obra o a otra, a un campo o a otro. Así, de esta manera, llegamos a un método práctico de encontrar el cuaderno de viaje para ir de la arquitectura al paisaje. Creo que fue Ortega el que dijo que en el viaje se disuelven las obras y se descolocan los lugares. Yo creo que eso todos los notamos cada vez que hacemos un buen viaje. Y que los lugares se descolocan y se vuelven acontecimientos dinámicos, que nos cambian, en los que la circunstancia, dice el autor y sus circunstancias, se encuentran. De nuestros viajes a las obras, desde una confrontación con el paisaje, ha venido una nueva mirada sobre la arquitectura, donde el paisaje ya no es el fondo, a componer, sino el trasfondo, el espíritu que impregna el proyecto. Dice Javier Segui que la arquitectura como proceso de arquitectura es puramente interpretación. Consiste en aclarar y traducir requerimientos provenientes de diversas situaciones personales y sociales, hasta acabar produciendo un modelo. Nosotros, a lo largo del camino, de este camino de enfrentamiento entre la arquitectura y el paisaje, hemos contrastado que de la interpretación el paisaje, el arquitecto puede contribuir al proyecto de arquitectura. Y que al hacer arquitectura, provocamos acuerdos en el lugar. Estos acuerdos son como la obra Benjamíniana. Porciones, espacio y tiempo, que rodean la obra y la emplazan con su lugar, construyendo el paisaje. Por último, para descubrir el paisaje, proponemos el gesto. La arquitectura parece con el gesto que dota de sentido al edificio que interpreta. Esta imagen tiene que ver por la anterior y parece a alguien, bueno, la anterior es una obra de Caravan, el monumento a Walter Benjamín, por poco. Y esta parece como el antecedente de ella. Entonces, el texto de Javier, perdón, el texto del gesto dice, la arquitectura parece con el gesto de un sentido al edificio. La forma es resultar la interpretación, o mejor existe en ella. Forma e interpretación son sinónimos y hay un tercer término equivalente, arquitectura. Como ahora en estas palabras de José Queclas, y antes en las que hemos citado Juan Navarro, de Javier Segui o de Stephen Hall, entendemos que el proyecto de arquitectura son una sola palabra e interpretación. Y ya termino con unas palabras de un maravilloso teórico que se llama Michel de Sector, que haciendo alegrías decía, refiriéndose al pensamiento y a las cosas. En las antenas de hoy en día, los transportes colectivos se llaman metaforae. Para ir al trabajo o regresar a casa, los atenienses toman una metáfora, un autobús o un tren. Desde este planteamiento que acabamos de exponer, podemos entender paisaje y arquitectura como un medio de ideas, tal como su priori era. Y ante él, ponemos al arquitecto que trae arquitectura para componer paisaje y paisaje para hacer arquitectura desde su proyecto, como una metáfora de él. Eso es todo. La metáfora en definitiva. Si quiere alguien preguntar algo. ¿Cree? ¿No se ha creído? ¿No? Bueno, pues muchas gracias a todos y a todas. Y tenemos el libro que se va a entregar gratuitamente y que os recomiendo que empecéis a leerlo esta noche, mismo, cuando os acostéis, ¿eh? Porque vale la pena. Es un libro, además, además de sabio, amén. Muchas gracias. Gracias.